Música No te enojes mi amor, no te enojes corazón Ay, de corajes a corajes Y de mujeres a mujeres que se enojan Hay unas que se enojan bien bonito Así que son unas princesas a la hora de enojarte No, si yo, mírate que princesas Y otras que se enojan muy, muy fuerte, fuerte, fuerte Muy fuerte, fuerte, como que oye No, yo no Viste, cuando siempre les decimos la chabela Yo soy muy linda Papá, la chabela ya es como vos Salimos los tres corriendo así los hijos No, yo soy muy linda Y como quiero que nadie se pelee Y todas las mujeres estén contentas y felices Tanto a ti como a ellos Hoy aquí en Viviendo con los Césares Les voy a dar consejos de cómo contentar a una mujer Es terrible Ok No te voy a pegar Hoy no te va a tocar golpe Hoy no te voy a decir nada Ni te voy a pegar Ni te voy a dar insultos Ni mucho menos Se enoja bonito Qué bárbaro ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero que te he dicho? A ver Sí, sí, sí Es que te he dicho que te aprendas como tabla Mantener la calma Oye, cuando uno esté sin sus días Que estés enojada, molesta y demás Lo único que tienes que hacer es mantener la calma Yo te lo he dicho 40 mil veces Hombre Que me dejes a mí expresarme Todo lo que yo digo Todo lo que yo hago Es que nunca me oyes Pero no me grites No tienes por qué gritarme, Chihuahua Me están diciendo Me están diciendo Pase un número uno Mantengan la calma Ay, ¿qué te va a tocar? Sí, mi amor Sí, mi amor Sí, no te voy a tocar Sí, podemos platicar No podemos ¿Qué te sucede? Lo único que queremos Nosotras, las mujeres Como todo Es que Admitan sus errores Sí te mentí Sí te dije Sí lo que sea Bueno, mamacita De todos modos Si yo digo un error Me dice Sí, claro Sí, que te queda tu abuelita No, no, no Ok Si ustedes admitieran sus errores Otra cosa seria Ajá, mi vida Amén, mi corazón Ay, perdón Es que siempre es el mismo hombre que Bárbaro Por eso te estoy diciendo Sí, mi vida Yo admito mi error Pues a ver si no lo sigues cometiendo Estoy aceptando que Estoy aceptando que Si suele eso Váyanse al paso número uno Mantengan la calma Mi vida Uy, ¿qué te había dicho? Ok, ok Sí lo acepto Discúlpame Es que Me acabo de estar dando tiempo En lo que tú te frías Si estás muy alojada Yo mejor este me retiro tantito Y hoy sí, ¿sale? Ok ¿Me ganaste? ¿Ya estás tranquila? Ok, ok, ok Vamos a platicar como Personas sensatas Ese es un muy buen punto Después de que De todo Hay que respirar Y empezar a dialogar Claro que sí Vamos a dialogar Ok, vamos a empezar a dialogar No es como el problema Lo que pasa es que Cuando tú te fuiste Y no me hablaste O no me dijiste A mí me da mucho coraje Que no me tomes en cuenta Porque la otra vez No me tomes en cuenta No es por eso Pero te estoy diciendo Pues si nada más me tardé Una hora Ay, ya Vamos a empezar A cada vez Pero ¿cómo vamos a estar Es que me están levantando La voz, chihuahua? Cuando suceda nuevamente eso Váyanse al paso número uno Mantengan la cárcel Uy, ¿no ves que no se puede Delogar contigo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay una de las cosas Muy buenas Vivir Mi vida Bueno, aquí Aquí de plano Cuando uno ya No puede hacer más que Pues aceptar todo lo que pasó Pues estar a su lado Ponte a su lado ¿Qué haces? Si estoy enojada Es que me puse a ti Ay, púntate No te quiero Pues así es No Ponte a tu lado Que te pongas de mi lado Es entenderme Ponerme en los zapatos De esa persona Ponerte a reaccionar Como yo pensaría O como yo sentiría Lo que siente mi corazón Cuando me imagino Un chorro de cosas De la vida Mírale Mi vida De verdad Yo me pongo de tu lado No tienes por qué Deja de llorar Tú sabes que a mí no me gusta Que llores corazón Me estoy poniendo de tu lado Mi amor Tienes toda la razón No puedo pasar Si sigue llorando Pállese Paso Nunca Que la pena No Ya 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 La arteria Siguiente consejo Muy importante No te excuses No hay excusas No hay excusas Cuando uno está enojada Lo que menos quiere Es que andes buscando excusas Es que pasó Batman Y es que vino Vino mi abuelito Y es que era la monja Del otro lado Es que era mi prima Como no le iba a abrazar No hay excusas No hay excusas No hay excusas Mamacita Es que si pasó Batman Pasó donde el corte Me venía con mi abuelito Y la prima Me quiso besar Yo no la besé Mi amor Si no sucede Y si no lo acepta Pasé Paso 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 Está bien Si me excusas Soy excusado Ok ¿No entienden razones? Siguiente consejo Muy importante Para contentar a una mujer Escúchenos por favor Escúchenos Si no tenemos Con quien desahogarnos Si no nos desahogamos Con ustedes Pues entonces ¿Con quién nos vamos A desahogar? ¿Quién nos va a entender? ¿Quién? Pero no va a dar Es que Ay te digo No me entiendes Mira pues es que Si te entiendo No Y no me quieres escuchar Aujete Yo sé que te he practicado 80 veces Mi trauma Que tenía Desde la infancia Y te he dicho 80 veces Todo lo que sufrí de niña Y te he dicho 40 mil veces Lo que me hizo Ese ex novio Toda la vez Pero si cada vez Que nos pelearon Siempre me recuerdas Todo eso No Es que también me escuchan A veces Mira lo que pasa Que te estás haciendo Las cosas Que Mi vida Es que entiéndelo Si sucede eso Vuelva a llegar Al paso número uno Mantén Otro consejo Para contentar Para una mujer Es mirarla A los ojos Ok A ver Que quieres Ahora Este Este No Es que te quiero Mirar a los ojos No Mi amor No Chiquita Que me quieres ver Claro Para que para ver Que tú eres mentirotas No Pues por eso quiero Que me mires A los ojos Para decirte Qué pasó Mi amor Es que mamacita De mi corazón Déjame Déjame mirarle A los ojos ¿Quién? Si no quieres Si no quieres Si no quieres Que me mires A los ojos Regrese otra vez Al paso número uno Manténgala Ok Te veo en los ojos ¿Ya me puedes ver? No te creo No te creo Si no he dicho nada Mi vida Dios mío Santo Siempre lo he oído Estás gritando No me grites Si te estoy oyendo Hombre Ven Váyanse al paso Número uno Para cuando te acabo Otro consejo excelente Que se los recomiendo Porque a mí me ha funcionado Muy bien Cuando estoy mega enojada Es como que a lo mejor Ir a dar un paseo A relajarnos A salir Ándale Ándale Porque no te vas a Tijuana Date una vueltecita Mi amor Vete a los cabos Estás cerquita Mi amor Ay Les digo ¿Por qué? ¿Por qué? Nos enojamos las mujeres Luego preguntan ¿Por qué? Dios santo corazón Ven No podemos decir nada Entonces vete al paso número uno Mantén la calma ¿Qué es mi amor? No Es verdad Sáquenla de paseo Ahora que también Fíjense nada más Si no puse absolutamente nada De lo que les dijimos O les dijo Brenda Nada más pongan límite Porque luego se vuelven Berrinchudas ¿Sí? Empiezan Entonces Por cualquier cosita Hacen berrinchado Se enojan Entonces Bájale de calocito Mamacita Es que ya Es la última vez Que haces un berrinche Hay que ¿Qué? Sí como Si no me apelan Pues al paso número uno Mantengan la calma Ay es que las relaciones humanas Son muy difíciles Y las mujeres también De pronto somos muy complicadas Mujeres hay que poner tantito De nuestro lado Hay que ponerse de modo Porque Porque Un menso así Oye Oye Espérate Espérate Chihuahua Uno así Así que No se lo encuentra A uno tan fácil Por la vida Espérate hombre Caray Así como está No importa Pero es buena persona ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Pues no se enojen Hombre Antes de que se puedan enojar Mejor ábrelo Claro Tenga comunicación Nada más Y si realmente pasó un accidente Primero Mujeres Averigüen qué fue lo que pasó Y después se enojan Porque ustedes primero se enojan Y luego averiguan Caray Batman no existe Te juro que pasó Batman Es un helicóptero Que no La prima Era de 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 la mole Ah sí En serio Lo mejor Obviamente la comunicación Tratar de controlar nuestras emociones Todos tenemos problemas Todos tenemos broncas Y en algún momento Hemos que ir Querido tirar la toalla Pero llevas de razón En una cosa De repente Siente la necesidad De comunicarse De expresarse O O que simplemente Porque se enojaron Y pues tenemos que escucharlas De verdad De verdad Por si no ¿Con quién se van a desahogar? Pues sí Esperamos que estos consejitos Les hayan gustado Que se hayan divertido con nosotros Recuerden que estamos Los miércoles Que están viviendo Todos los besares Claro Les queremos mucho Y por eso Por mucho amor Por supuesto que sí Y si no resulta nada de esto Váyanse al paso número uno Mantenga la carne No Lo agarras Entonces La agarras Te das un trill De fin para acá Y le plantas un beso Sí, eso Encuérenla y ¡Dios los bendiga! ¡Shalam! ¡Shalam! ¡Yo sé! ¡Sí, Yu! Denle manita arriba Compartan Suscríbanse ¡Sí, recomiendenlo Ok, besos Bye Bye No, paquete No acabo No acabo No acabo No acabo No acabo No te gustaría renovarte Cambiarte ¿Quéaba? Joane tiro ¡Ay, qué!